Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no va a traer yo sentado, pero es linda de verdad. Mi nombre es el chavo, toda mi ropa es un auténtico remiendo, a veces no, me lavo, y hago maldades pero sin querer queriendo. Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no va a traer yo sentado, pero es linda de verdad. Y ve también, la niña, que es más traviesa, juguetona y habladora, se llama Chit, nindrina, y las rodillas se le doblan cuando lloras. Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no va a traer yo sentado, pero es linda de verdad. Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no va a traer yo sentado, no va a traer yo sentado, pero es linda de verdad. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad, el chavo! ¡Qué bonita vecindad! 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 ... ¡Qué bonita vecindad! ¡Gracias!